¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Vamos a presentar una entrevista con el profesor Sergio Huanca. Él es un amigo del programa, lo hemos entrevistado en repetidas ocasiones sobre diversos temas referentes a la cultura inca, a su ciencia, a su conocimiento. En esta oportunidad, él va a extender un poco más una de las entrevistas que tuvimos que era sobre la matemática inca. Él es autor también de un libro sobre esta materia, un libro que es un bestseller, es distribuido, vendido a muchas personas, ávidas del conocimiento incaico, sobre todo jóvenes, estudiantes. El profesor Sergio Huanca se encuentra también en este momento con un grupo de sus alumnos y va a ser una demostración de cómo se hacían no solo sumas y restas, sino también operaciones más complicadas. Así que bueno, yo los dejo con él en esta exposición que va a tener y les recomiendo también, lógicamente, otros videos que van a salir aquí donde el profesor ya habla un poco más sobre teoría. Hoy vamos a ver un poco de teoría y práctica. Así que los dejo con este conocimiento que ha sido redescubierto, que involucra a los incas por parte del profesor Sergio Huanca. Hayden, entonces cuéntanos un poco qué es lo que vas a hacer y procede, querido Hayden. Lo primero que voy a hacer es hacer la multiplicación de tres cifras. ¿De tres cifras? Sí. Perfecto. Ya. Adelante. Ok. Bueno, dítenme un número de tres cifras. ¿Cuálquier número? 154. 154, ya. ¿Por otro número de tres cifras? 343. 343. Listo, lo tenemos. Ya. A ver, enfoca. El número es este. Ya. Enfócalo. Este es el número. 154 por 343. Por 343. Acá tienes el número. Listo. Corre el cronómetro. Bueno, no es una competencia, pero a ver, vas a ver. Ya. Lo vas a hacer ahora. Ya. Si quieren pueden acercarse para que miren. Acérquense, acérquense. Sí. 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 Ya está bien A ver Comprueben Comprueben No pero Puedes escribir tú Antes de que Puedes escribir La respuesta Escribir la respuesta Para que no Ya O sea Este resultado Que ya vemos aquí Después de los movimientos Que has hecho con la mano Ahora lo estás leyendo No lo puedes leer aquí Por ejemplo Como lo leo Mira tú ya has dado Que es Cinco mil No Cincuenta y dos mil Ochocientos veintidós Este es el cinco mil Este sería El dos El dos Dos mil O sea Cincuenta mil Dos mil Ochocientos Ochocientos Doscientos No Veinte Y dos Así se leería No Ya comprueben A ver Entonces la respuesta Según esta operación Matemática Que ha hecho Con la yupana Es Cincuenta y mil Ochocientos veintidós Alguien tiene calculadora Ya lo han hecho Ustedes Muy bien Acá lo han hecho Calculadora Bueno el resultado Se ve bien pequeñito A ver Vamos a ver Pero ahí Ahí está Ya se ve Cincuenta y dos mil Ochocientos veintidós Ya Lo han hecho Relativamente rápido Una suma Perdón Una multiplicación De tres cifras No es cierto Ya Sí Ahora vamos a pasar A la división Ya A ver Cualquiera me va a dictar Un número de cinco dígitos Ya Un número de cinco dígitos Dísteme Ya Ahora van a hacer Una división Un número de cinco dígitos Nueve mil ochocientos setenta y nueve Nueve mil Ochocientos Ya no importa Nueve mil ochocientos Seventa y nueve Ya ¿Entre cuánto? Entre Cuánto cifra Entre dos cifras A ver Setenta y tres Ya Ya Este número Nueve mil ochocientos setenta y nueve Entre setenta y tres Listo Lo va a hacer No lo vas a escribir ¿Ya lo tienes en la mente? Ahí está Ah ya Ah ya Ah ya Perfecto Ya va a empezar el cálculo A ver Perfecto Sí Lo vas a hacer cuando sepa Aquí No es necesario Porque no hablamos ¿No? Pero igual Ahora lo vamos a tener Ya 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 Lo vas a hacer La base 40 funciona para hacer un estadio Es la misma que la base 40 está usando La base 40 está utilizando para la división otros maíces y otros colores Estaba haciendo una división pero usando el método de calcio Pero antes se hablaba con los cintos El dibujo va un poco más allá Pero donde estaban los puntos negros ellos colocaban granos de maíz Acá puntos blancos no colocan nada Estaba usando el mismo método O sea donde coloca granos de maíz es puntos negros Pero donde no hay granos de maíz punto blancos Estaba haciendo una división Ahorita va a hacer una división para nada Wow que interesante La división está utilizando otros elementos Tiene otro método Pero igual siempre con Ahora recordemos Que aquí ¿Cómo se llama? ¿Yamil? No me he quedado con Yamil 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 Aquí vemos como Yamil En dos semanas Miren en dos semanas tiene Y está utilizando este método ya Lógicamente ya con mucha mayor práctica Podría hacerlo me imagino más rápido Pero se trata de que exhala el resultado exacto Es una operación más compleja Ya estoy, ya está bien Listo Anótalo el resultado A ver si yo lo puedo leer ¿Te has sacado como decimal? Sería 20 mil ¿no? ¿20 mil este es? De acá comenzó 3 Era de 4 cifras Entonces Anótalo la respuesta Para leer ¿Cómo se leería? Ah este 4 cifras Acá comencé Entonces es Estas son unidades Decenas Centenas Unidad de millar Decena de millar Esto es decena de millar O sea te sale hasta el decimal Todo 135,30 ¿Y cómo lo lees aquí? ¿Cómo sería? 100 Este 100 A ver esperate A salir solo Ya A ver a ver 100 100 30 30 5 5 5 Coma Coma ¿Cómo sabes que acá es la coma? Porque acá comencé son 4 1, 2, 3, 4 Ya Y ahí Acá comienza el C Viene punto digamos Décimos Esto sería décimos Centésimos Entonces sería acá 8 Unidades Décimos Centésimos Porque después sigue Y acá ¿Qué se lee aquí? El 32 Esto sería décimos 32 Así se lee Sí ¿Y estos por qué están? Porque todavía falta Pero no tengo más campo Ah falta pero tiene más campo Pero esta es la que te dice la respuesta Junto con estas dos Sí Estas son las respuestas Sí Y acá se extiende Aquí interesante A ver 135 32 Es la respuesta Vamos a ver A ver El nombre de la calculadora A ver cuánto ha salido A ver 9,879 entre Se pagó creo Estamos adicando 9,879 entre 73 No está haciendo No logro verlo Te necesito Ahí Ya Ajá Y las respuestas 135,32,876 Listo ¿Coincide? Sí Ahí está Bravo 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 135,32 Ya O sea quiere decir que tú Podrías todavía Extender más La progresión de los números De la respuesta Sí Podría hacerlo más Más decimales podría sacar Si no falta espacio Sí Ah tendría que ser como una yupana Hacia abajo Más En este caso Profesor Los incas tenían la posibilidad De hacer el abaco infinito ¿No? Porque campo es lo que más sobra ¿No? ¿Podrían extenderla? No No Definitivamente Este abaco da pues para trabajar Tanto hacia arriba como hacia abajo Hasta el infinito ¿No? Pero en este caso no necesitamos Fé tan grande ¿No? Claro Claro Sí Es igual que las computadoras Las computadoras tampoco pueden trabajar Hasta números demasiado grandes ¿No? Tienen un límite Ajá Igual este abaco tiene De acuerdo a las necesidades de ellos ¿No? Hemos visto Entonces Pero como vemos Yamil Ha sacado Digamos el resultado Lo ha sacado correcto La gente que está acá Pueden verificar el resultado Y también con Con dos números decimales Lo ha sacado ¿No? Podría haberlo sacado Con más números decimales Pero bueno Yo creo que es suficiente Bueno se puede Sí y profesor Entonces este Quiere decir que Lo que le iba a preguntar Va a ser otra operación ¿No? Creo Sí Una raíz Va a sacar una raíz cuadrada Va a sacar raíz cuadrada Y antes de eso El método con el cual Se ha diseñado esto Lo descubrió usted profesor El método Para hacer estas operaciones Claro Sí Lógico Este Usted le ha transmitido Ese conocimiento Inspirándome En lo que dicen Las crónicas Que los circas Hacían los cálculos Ariméticos Usando el ábaco Pero el conocimiento Como hacían el cálculo Se ha perdido Ese conocimiento Entonces de alguna manera Yo he tratado De digamos De imaginarme Como pudieron haberlo hecho En base a la lógica Que De como se formaban Los números Una vez que tú entiendes Como se forman los números Ya prácticamente Este El cálculo arimético Ya sale por su propia ¿Cómo te puedo explicar? Cabe por su propio peso Cabe por su propio peso O sea Lo más difícil es Distribuir los números Y formar ¿No? Pero la lógica Que ha usado Yamil Es la lógica De base 40 Y los movimientos Que hace casi son O sea Son movimientos De mano Como dicen las crónicas Que eran ¿No? Claro O sea Poner un maíz aquí Otro acuyá Otro más allá Y así Claro Lo que dice pues Fray Luis de Acosta ¿No? En el libro ahí De la Yo tengo el libro Fray Luis de Acosta Este A ver vamos a ver Ojalá que lo encuentre rápido Este es su libro El libro del profesor Sergio Huanca Acá vamos a leer Lo que dice Fray Luis de Acosta Semiótica Arquetípica De la Matemática Inca Que es el libro Que es conocido El profesor Sergio Huanca Acá lo encontré José de Acosta 1590 En su libro Historia Natural y Moral De las Indias Publicada en Sevilla Al describir las técnicas De cálculo Inca Reconoce la superioridad De las técnicas De cálculo aritmético andino Sobre las técnicas De cálculo español Al respecto Dice lo siguiente Dice Hay que verlos Empleando una suerte De calculador O sea Se refiere a esto A esta yupana Dice Dicen que Usan una suerte De calculador Así Para ejecutar Cálculos difíciles Al modo como Lo hace un calculista Empleando pluma Y papel Estos indios Hacen uso De granos De maíz Colocan un grano Aquí Tres allá Ocho En cualquier lugar Y así sucesivamente Justamente eso es lo que ha hecho Yamil Claro Un grano allá Y bueno Finalmente dice Digamos Este fray Luis de Acosta Dice Entonces mueven un grano aquí Otro allá De hecho Que ellos son capaces De completar el cálculo Sin cometer el mínimo error ¿No? En el considerar a personas Así como salvajes O poco ingeniosos Déjenlo Déjenos a cada cual Con su juicio Personalmente considero Que su modo de calcular Es superior al nuestro ¿No? Wow Entonces Este español Estaba reconociendo Que la técnica De los cálculos Del cálculo Inca Funcionaba ¿No? Por supuesto Ya Ahora Pasamos a la Va a sacar una raíz cuadrada Para lo cual Ya Tenemos algunos Aquí Acá vamos a anotar el número Acá vamos a anotar el número Estos son las Esta es la raíz cuadrada Este Ah ya bueno Tenemos aquí Va a escoger al azar Una persona Del público Tiene aquí algunas Raíces cuadradas Entonces al azar Se va a escoger Lógicamente Me imagino No tiene Ya Nada de Información previa Ya cualquier número También memorizarlo Es complicado Cualquier número Dígame Muy bien 3969 3969 969 Ahora vamos Con una raíz cuadrada Ya Ya Todavía que no digas El resultado 3969 ¿No? Si Es correcto ¿No? Si Ya Ya 3969 Ya Va a sacar la raíz cuadrada Haga la entrega Profesor Del papel Para tenerlo ahí A la mano Ya Lo tiene Muy bien Comienza Entonces Arrayes Y Ok deixa Esca Esca allow Esca La ¡Gracias! 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 ¿Cuál es la respuesta, Yamil? ¡63! ¡Ya! A ver, este... ¡Vamos a verificar! ¡63! ¡63! Y ahora pregunta... A ver, ¿cómo lo lees entonces aquí? ¡63! ¡Ah! Es que ya está en el casillero de los 3, ¿no? ¡Si! ¡Y en el casillero 3 se lee 3! ¡Si! ¡Muy bien! ¡Ya! A ver, hay que verificar si es correcto el resultado! A ver... ¿Y a cuánto es el...? ¡Eseñálmelo ahí! ¡Esto es el número! ¡Esto es el número! ¡Listo! ¡Es correcto, ¿no? ¡Ya! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, caramba! La raíz cuadrada... Sacar una raíz cuadrada, el grado de dificultad es mayor que una división, ¿ya? Y él lo ha hecho usando el abaco incaico. Ahora, el abaco incaico no solamente sirve para la raíz cuadrada, también podemos cerrar con broche de oro. Va a sacar un porcentaje, a ver... Usando el abaco incaico vamos a sacar el 18% de cualquier número. Ustedes sigan cualquier número, a ver... O sea, el IGB... Ya, el IGB de cuánto? De una cantidad cualquiera, a ver una cantidad de ustedes. 544. Ya, saca el 18% de 544. El IGB de... El IGB de... El impuesto, el impuesto. 544. 44, sí. Ya, va a sacar el 18%. A ver, vamos a ver cómo le va, ¿ya? Ahora, lógico, dependiendo de la práctica se puede hacer más rápido, ¿no, profesor? Bueno, el impuesto. Ya le preguntamos. Para el 18% de 544. Ya lo saca, ¿no? Sí, 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 sí. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Ya, ya está. ¿Cuánto te ha salido? Respuesta. Noventa y siete. A ver, sí. A ver. Siete coma... Noventa y dos. A ver, acá lo puedes leer, por favor, para la cámara. Acá sería... Noventa. Noventa. Siete. Siete. La coma viene. Nueve setenta y dos. Nueve dos. Siete o sea. Nueve dos. Nueve dos. Sí, nueve dos. Entonces, noventa y siete coma noventa y dos. Sí. ¿Y quién nos puede ayudar con la...? A ver, la respuesta, ¿cuánto es...? Con la operación, tú le has hecho la operación por aquí. A ver, permíteme... Vamos a aclarar un poquito y ya. Ah. Pues... Ah. Ok. Ahí estamos. 544 por 0.18, que es por el 18%. Sí. Y al momento... Noventa y siete, noventa y dos. Es correcto. Es correcto. Ya, muy bien. Excelente. Ya. Entonces, ya. Gracias. Bueno, este abaco incaico se puede hacer otro tipo de cálculos. Se podría, por ejemplo, usarlo para calcular el máximo común divisor. Se podría usar para trabajar con bases numéricas. Por ejemplo, yo quiero convertir un sistema decimal, quiero convertirlo a binario o a base octal. Se adapta. O sea, prácticamente, este abaco es completo. Es... Yo diría que, como te dije antes, es el mejor abaco del mundo. Algún día lo usarán, y yo estoy seguro que esto lo van a usar a nivel mundial. ¿No? ¿No? Ahora, conforme uno más practica, puede hacerlo con más velocidad también. Eh... Claro. Esto tiene algo interesante. Por ejemplo, tú puedes convertir los dedos de tu mano en un abaco auxiliar. O sea, que le ayude a este. Y los cálculos te saldrían más rápido. Ah. O sea, ganaría en velocidad. Claro. Como recién está dos semanas, necesita más entrenamiento, por lo menos un mes de entrenamiento. Guau, pero es algo veloz como lo ha hecho también. No, pero aún así ya lo hace veloz. Aún así lo hace veloz, solo que, claro, depende ya de cada persona que lo puede acelerar este proceso. Claro, 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 claro. Esto tranquilamente se adaptaría, porque para enseñar en los colegios, en las escuelas. Claro. Porque yo me he dado cuenta que cuando usan este sistema, se conectan más emocionalmente con la matemática. Ah, no es algo ya tan frío, digamos. Ya no es algo tan frío, así como, ¿no? Como lo hacen. Que a veces le tenemos miedo a las matemáticas. Sí, sí. Pero no hay por qué temer, entonces. No, no hay por qué temer. Muy bien. Tú mismo, Rafael, has sido testigo. Sí. No creo que... Es como un juego, ¿no? Prácticamente es como jugar, ¿no? Y así se aprende más rápido, pues también, profesor. Claro, porque en YouTube yo nunca he visto un tutorial que hagan cálculos. Solamente hacen sumas, restas, nada más. Claro, claro, claro. Pero en esto hemos sobrepasado el límite, se puede decir, ¿no? Ahora, profesor, la idea es que esto, una vez que lo practique tanto y tanto, ya pueda hacerlo en la mente, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Llevarlo a la mente. No, sí, sí. Los chinos llegan a ese nivel. Pero son muy pocos. O sea, tiene que ser una persona muy empeñoso, ¿no? Pero es la idea, ¿no? Que la mente sea agiliza y poderlo ya llevarlo. Claro, ya esto llevarlo en la mente, ¿no? Entonces ya prácticamente podrías avanzar, sacar el resultado a la misma velocidad que una calculadora. ¡Guau! Interesante. Y, profesor, cuéntanos, ¿dónde podemos aprender este método? Porque la idea también es que otras personas que nos están viendo y, como usted dice, está difundiendo quién lo enseña, dónde lo enseñan, cómo se aprende. ¿Podría ser a su WhatsApp para contactarlo, profesor, para aprender este método? Claro, lógico. A ver, ¿cuál es su número, profesor? Noventa y cuatro, noventa y cuatro, nueve, setenta y dos, cero siete, ¿no? Lógico, si nos están viendo de otras partes del mundo, más cincuenta y uno, ¿no? Eso le... Claro. Lo vamos a poner en pantalla también, profesor, y a través también de este video. En este video vamos a poner el número, pueden escribirnos y les damos el contacto del profesor. Claro, yo he escrito un libro de este tema y el libro que he escrito de la matemática de los incas. Hay otro libro que está en camino de matemática de los incas y, bueno, ahí voy a dar más detalles, ¿no? Este es el famoso... Claro, yo quiero reconocer a un matemático italiano, Pascualini, que fue el primero que se dio cuenta de que esto funcionaba en base 40. Pero, ¿cuál era el problema de Pascualini? Que no dio información de cómo formaba los números en base 40. Eso ya ha sido un trabajo de investigación que yo he hecho, ¿no? Tampoco dio información de cómo se hacen los cálculos aritméticos. Parece que ni él mismo sabe cómo se hacen los cálculos aritméticos. Simplemente ha logrado darse cuenta de cómo se forman los números. Entonces, el trabajo de investigación, el resto ha sido un trabajo mío, ¿no? Que yo lo he hecho el trabajo. Porque yo soy un apasionado de la matemática y siempre he querido saber dónde se originó la matemática, ¿no? Dónde apareció. Yo estoy convencido de que la matemática apareció acá en la América Precolombina, con los mayas, con los incas. Mucha gente dice, no, los griegos, los romanos, los egipcios, ¿no? Nosotros somos más avanzados en matemática. Nosotros. En el mundo antiguo, ¿no? Muy bien. Entonces... Eso sería todo, Rafael. Muy bien. ¿Alguna pregunta más del público? ¿Alguna pregunta del público? ¿Les gustó? ¿Interesante? ¿Interesante? ¿Sorprendidas? Trabajo. Excelente trabajo. Claro, claro, claro. Más que todo el alumno, ¿no? Excelentísimo el alumno. Creo que tiene un par de semanas. Al paso que va, el muchacho va... Gran matemática. Eficiente de repente. Hablar de renombre internacional, el muchacho, ¿no? Yo, sinceramente, lo felicito al muchacho. Que siga adelante. Bueno. Otro aplauso más. Un aplauso para ustedes, para Yamil. Y, lógicamente, para el profesor y su método. Gracias, profesor, por invitarnos a esta demostración aquí en vivo, en directo. Ya está transmitiendo y, bueno, espontáneamente también algunas personas y también, lógicamente, su alumno. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Y, bueno, al aire libre para que cualquiera pueda ver esto, esta maravillosa técnica. Sí, bueno. Gracias, profesor. Como quiera que tú, digamos, tu canal es a nivel internacional, sería bueno, por ejemplo, decir dónde nos encontramos, ¿no? Claro. Bueno, sí, aquí nos encontramos entonces en la Plaza España, justamente al frente del Poder Judicial, donde se congregan siempre libres pensadores. Es un lugar de debate público aquí en Arequipa. Aquí hacen muchas actividades y, lógico, era la idea poder hacerlo esto también en un lugar como hacían los griegos, ¿no? Esos foros para, ¿no? Para demostrar algo así, ¿no? Pero a lo peruano, ¿cómo no? A lo arequipeño. Muy bien. Muchas gracias, Yamil. Gracias. Gracias. Vas a seguir, entonces, con el hábaco inca. Va a seguir. Muy bien. Gracias.